¿Cómo engañó Lucifer a los ángeles? ¿Cuál fue el método y la estrategia que utilizó la cola del dragón? Vamos a descubrir todo esto aquí. Pero la Biblia nos dice que Satanás no cayó solo del cielo. Fue capaz de engañar a una tercera parte de los ángeles. Vamos a notar lo que dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 4. Apocalipsis 12 y el versículo 4 y luego vamos a leer los versículos 7 al 9. Apocalipsis 12, 4 y 7 al 9. Dice en el versículo 4, y su cola, en un momento vamos a hablar de la cola, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como que, como naciese. Fíjense que su cola arrastró a cuántas de las estrellas? A una tercera parte de las estrellas. Ahora noten el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y ahora escuchen, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuántos ángeles? ¿Cuántos arrastró con su cola? Recuerden eso, con la cola, muy importante. ¿Qué significa eso? En un momento vamos a ver. Con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas, y las estrellas representan, ¿qué cosa? Representan ángeles. Ahora yo pregunto, ¿cuántos ángeles hay? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 5 y el versículo 11. Apocalipsis 5, 11, para que ustedes vean cuánto se llevó Satanás. En este mundo, mis queridos amigos y hermanos, está lleno de demonios. No solamente tenemos problemas con Satanás, sino hay millones de seres inteligentes. Entonces, todos egoístas, que no le interesa a la gente acá, les hace pensar que les interesa a la gente, que no aman a Dios para nada, que pisotean la santa ley de Dios, y quieren traer ruina y destrucción sobre todos los seres humanos. Es decir, son egoístas, no tienen nada de amor para con otras criaturas. Dice allí, ¿dónde dije yo? En Apocalipsis 5, ¿qué? 11, muy bien. Dice allí, en cuanto al número de los ángeles, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Saben que en el griego no dice millones de millones. Dice 10 mil por 10 mil y miles de miles. Porque en el griego no hay una palabra millón. Así que lo que hace es multiplicar miles. En inglés dice 10 mil veces 10 mil y miles de miles. En otras palabras, miles de millones, billones de ángeles. Entonces yo pregunto, si este personaje se llevó una tercera parte, ¿hay muchos demonios en el planeta Tierra? No cabe duda alguna. Pero la buena noticia es que por cada ángel malo, hay dos buenos. Gloria a Dios. Porque solamente cayó una tercera parte de los ángeles. Ahora, ¿cómo logró este personaje convencer a tantos ángeles que los siguieran? Que fueran egoístas. Que no se preocuparan por el bienestar de Dios, ni los demás ángeles. Sino yo, yo, yo. Yo quiero sentarme en el trono. Yo quiero ser el más grande. Mire qué lindo soy yo. Mire qué sabio soy yo. ¿Qué es lo que llevó a los ángeles a escuchar lo que decía este querubín cubridor? Vayan conmigo a Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 16. Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 16. Hay una palabrita muy interesante que se usa aquí, que yo quiero recalcar ahora. Ezequiel 28, 16. Y voy a leer solamente la primera mitad del versículo. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué es eso de a causa de la multitud de tus contrataciones? ¿Qué es eso de contrataciones? Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Esa palabra contrataciones, adquirimos en español la palabra contrato. Es decir, es un trato o un convenio que se hace entre una persona y otra. Ahora, esta misma palabra se encuentra en otros sitios del Antiguo Testamento y nos ayuda a entender lo que esta palabra significa. Vayan conmigo al libro de Ezequiel, el capítulo 22 y el versículo 9. Ezequiel 22, 9. Es la misma palabra, pero quiero que noten cómo se traduce. Se explica mejor lo que significa la palabra. Ezequiel, el capítulo 22 y el versículo 9. Y nunca sabrían que es la misma palabra hebrea porque se traduce de una forma diferente. Dicen en el versículo 9, ¿Saben que la palabra calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades? ¿Saben que la palabra calumniadores es la misma palabra contratación? ¿Cómo es que este personaje logró ganar a una tercera parte de los ángeles? Calumniando. ¿Calumniando a quién? Calumniando a Dios. Noten también en Levítico 19 y el versículo 16. Levítico 19, 16. La misma palabra y cómo se traduce esta palabra. Levítico 19 y el versículo 16 dice. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Esa palabra chismeando es la misma palabra que se traduce contratación. Es decir, ¿qué método usó Satanás? ¿Qué método usó el querubín cubridor para engañar a los ángeles? Usó calumnias y ¿qué? Y chismes. Chismes empezó a decir, ah, ustedes creen que Dios está muy preocupado por ustedes. Y que Dios los ama a ustedes. Él tiene esa ley que quita la libertad. Si ustedes aceptaran mi liderazgo, yo los haría libres. No más ley, no más obediencia a las reglas de Dios. Serían libres para hacer lo que ustedes quieran. Lo mismo que le dijo a Eva. Seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Ya Dios no les va a decir que es bueno y es malo. Ustedes lo van a saber por ustedes mismos. ¿Me están entendiendo? Increíble esta rebelión que estamos estudiando. Calumniadores. Ahora, ¿recuerdan ustedes la cola? Dije que íbamos a hablar de lo que significa la cola. Arrastró con la cola. Ahora, vayan conmigo a Isaías, el capítulo 9 y el versículo 15. Isaías, el capítulo 9 y el versículo 15. Fíjense qué interesante esto. La Biblia se explica sola cuando uno compara un texto con otro. Cuando uno encuentra la cola en Apocalipsis, busca la cola en otras partes de la Biblia. Para saber qué significa. Noten Isaías, el capítulo 9. ¿Y qué versículo dije yo? Ah, muy bien, están conmigo. 9.15. Dice. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Qué es la cola? Alguien que abra qué? Mentira. Entonces, ¿qué significa? Que la cola arrastró a una tercera parte de los ángeles. Significa que los arrastró echando qué cosa. Echando mentiras en cuanto a Dios. Diciéndole, si ustedes me ponen a mí en el trono. Las cosas van a andar tanto más bien. Y van a ser más felices. Porque esas reglas, esa ley de Dios. Es una ley demasiado estricta. ¿Y quién quiere obedecer esa ley? Nota lo que dice San Juan 8 y el versículo 44. San Juan, el capítulo 8 y el versículo 44. Habla sobre este personaje al comienzo y el método que usó. Aquí Jesús está hablándole a los dirigentes judíos. Y dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. De suyo habla. Porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? Y padre de mentira. Ahora yo pregunto. Cuando viene una persona y le dice a ustedes. Ustedes no tienen que guardar la ley. La ley fue clavada en la cruz. La ley no es para el cristiano. Si estamos bajo el espíritu santo. Ya para el cristiano la ley no es importante. La voz de quien es eso. Esa no es la voz de Dios. Porque el libro de Apocalipsis dice que al final de la historia. Dios va a tener a un pueblo. Que guarda los mandamientos de Dios. Y tiene el testimonio de Jesucristo. Inclusive dice en Apocalipsis 14.12. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Y la fe de Jesús. El diablo es el que quiere pisotear la ley. El diablo es el que quiere. El diablo es la ley. Y en elany. Gracias por ver el video.